¡Hola! Hoy tengo un episodio muy especial. Vamos a aprender algunas palabras y expresiones peruanas típicas. Y nosotros tenemos aquí nuestra amiga peruana, Catherine Molina. ¡Hola, Catherine! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Pues entonces, Catherine, ¿empecemos? ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Algunas palabras de cómo se dicen en Perú algunas cosas. Tenis Zapatillas Pastel Torta Sudadera Bolera Suéter Chompa Chaqueta Pasaca Camiseta Polo Aguacate Palta Palomita Cancha Quenquibre Guión Algunas jergas peruanas Amigo Causa Trabajo Chamba Vergüenza Alta o roche Dormir Jatear Fiesta Tono Salir de fiesta Tonear Una persona baja Chato o chata Ladrón o delincuente Choro Un hombre guapo Churro Un niño pequeño Chibolo 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 Novio o novia Flaco o flaca Cerveza Chela Chela Algunas expresiones peruanas típicas Mala suerte Chia piña Una persona lenta Que las deja Faltar a clase Me tiene la pera Guau A su madre Que bien Qué chévere Qué bacán Qué paja Rápido Al toque No tengo dinero Estoy malicio Estoy enojado Estoy enojado Estoy asada Qué fácil Qué papaya Pues Sí Alguien que tiene buena suerte Qué lechero Decir mentiras Para obtener algo A cambio Florian Aburrido Y tonto Monse Y una expresión De malestar O molestía Pucha